¡Suscríbete al canal! Y chicos, hoy vamos a jugar con Mega Eden Por supuesto, vamos a ver si podemos subir esa Winstreak un poquito Que está un poco... no es ni una Winstreak, no sé por qué, pero no lo es Así que empezamos con Ed's Blessing a ver qué nos toca Primera partida de Mega Eden, ¿eh? Vale, My Shadow, no se ve bien, pero realmente hay un segundo ítem ahí Y un Soul Heard, tenemos 4,45 de daño Suerte negativa Más o menos la velocidad está bien Tenemos un gran activo Que nos va a permitir... ¡Uh! Bien, 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 buen comienzo Interesante comienzo por aquí Hey, Diem Press Ok ¿Por qué se pone azul? ¡Ah! Considera esto una entidad que me golpea y me está protegiendo todos esos golpes Creo Que no sé, lo único que se me ocurre Curioso cuanto menos esta partida, ¿eh? Empezamos con muchísimo daño Una exageración de daño O sea, vamos súper fuertes Bueno, eso lo he esquivado un poco mal La tienda con 4 bombas Vamos a esperar, vamos a esperar Vamos a esperar porque... Yo no voy a dar a Diem Press Si es un... Bueno, si es un Little Horn o un monstruo, no Pero si es otra cosa, si le voy a dar a Diem Press Vale, Little Horn... ¡Ah! ¡Que es XL! Vale, vale, ni me había dado cuenta que era XL Entonces sí, desde luego hay que esperar a... A More Options Perfecto Hay que tener cuidado con la ovela roja No vamos a... Ahí, 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 ahí Perfecto ¡Uy! ¡Casi! Vamos, vamos, vamos Quémate, quémate Muy bien Lo hemos destruido ahí ¿Sabes? Me había lanzado un agujero Perfecto, T-Raid Y vamos a ver qué hay por aquí Vale, o sea que... Aquí va a tocar un monstruo Campeón Vamos a darle Para pillar un poquito de velocidad de movimiento Y que no nos dé Tal vez no sea la carta... Mejor usada No es una sana que... Sea la vida adecuada Pero es que no quiero que me dé bajo ningún concepto Y esa velocidad de movimiento puede ser crucial Pero vamos a ver si nos sale bien la jugada Bien Vale Vamos Un buen trato del demonio, por favor Ok, Shot Speed Up Y... Vale, me parece un buen trato Ok Piramos esto Y piramos esto Vale Bueno, pues fantástico Tenemos 6,14 de daño En el suelo 1 Hay que ir con muchísimo cuidado Con muchísimo cuidado Vale, eso me mataría Vale, eso... Hay que tener mucho ojo, eh Vale Esperamos, esperamos, esperamos Somos pacientes Viene para aquí, ¿no? Pero podemos hacer esta vuelta Rápidamente Y listo Vale, tenemos... Lo siento, pero la vida es lo número 1 Tenemos que hacerlo, chicos Lo siento mucho Lo que sea Al menos rompemos ahí, eso Vale Dos corazones azules Vamos a seguir haciendo así Que bien que los stone fatis estos se... Se cansan Mola Vale, tenemos otra tienda de oro Uy, tienda... Otra tienda de oro Tenemos otra sala de oro Sala de ítem Uh Una sala... Ahí con candado Veamos a ver qué es Uh Vale Desde luego eso lo queremos Um... Desde luego eso lo queremos The stars Temperance A ver, yo creo que vamos a poner una bomba aquí Esta tienda está genial Y vamos a poner una bomba aquí Ok, y vamos a poner una bomba aquí Pillamos esto así Pillamos esto por acá Fantástico Entramos y salimos Y hacemos así De momento vamos... De momento vamos... Mmm... Vamos a pirar esto Podríamos hacer más cosas, eh Ojo Espera, vamos a esperar Vamos a esperar Obtenemos un daño increíble Es una ram muy fuerte Sí que empiezo a notar Que soy más lento de lo que me gustaría, eh Vamos a entrar, venga Technology Technology puede estar bien Technology puede estar bien Vale, me ha dado tiempo suficiente como para cruzar Y aquí que hay Cricket's Head 10 con 21 de daño Me molaría Sacred Heart Ya que estamos Vale, Bookworm Y GG Madre mía Esta... Esta ram es una pasada Vale, Bookworm Vamos a ver si podemos conseguir otro corazón azul Nope Ha sido bastante sencillo de averiguar Voy a jugarme la vez si me te pega la derecha del todo Nice Pillamos Technology Y aquí Vamos a pillar Esto Temperance Vale, gran comienzo Gran, gran comienzo Porque hay una moneda ahí en una sala 10 con 21 de daño Que pasada Vale, me daba tiempo, ¿no? En efecto 4 corazones azules Hay que dar toda la vuelta ¿Por qué me he dejado una moneda aquí? ¡Anda! Una moneda, no Unas cuantas Vale, yo creo que podemos acceder a ellas Vamos a ver si hacemos bien la jugada Sí que va a ser complicado moverla solo con... Empujando Vale, aquí hay una Vale, yo creo que podemos Fantástico Porque gracias a esto nos pillamos Un montón de monedas extras 21 Está súper bien Ojo porque Me acabo de dar cuenta que tenemos un rinket Que nos spawnaría un vegar Si donamos unas Unas Monedas a la máquina de donaciones Ojo que aún podemos salir Con más cosas de este nivel O sea, ya vamos a explotar el nivel Al máximo Ya que estamos, ¿no? Que sea el nivel súper épico A ver A ver si spawnamos un vegar Vamos No Nah, no ha habido suerte Voy a dejarlo en dos Ahí está Vale Disparo tres Me ha dado la sensación de que disparaba tres Disparos durante un segundo O cuatro Debe de ser la animación Que lo aparenta Ok Pues ya está chicos Esto ha sido por este primer suelo Nos llevamos cuatro corazones Y un montón de cosas más Lo mejor es el telepathy por dummies Sin lugar a dudas A ver si pudiésemos conseguir nine volt Vale Entramos aquí Ahí fuera Aquí también hacemos lo mismo Una pasada Vale Entramos aquí Fanny Pack No está mal del todo Vamos a pillar el corazón azul Fanny Pack tampoco es para tanto Vale Vale Dos corazones rojos Wow Llevamos un daño exagerado Fíjate Probablemente Aquí hay una sala secreta Lo hemos hecho muy bien ahí Una barba Ya de daño El que llevamos 10,21 Casi uso el telepathy por dummies Pero no sé Tampoco hay una sala completamente necesaria Cuatro corazones Aquí tampoco Estoy esperando ya el boss La verdad Y en el boss sí que quiero tener Ahí está Vale Fuera Anda Me ha andado Tener cuidado con la sombra esa Que ese ítem estaba muy buggeado Antiguamente No sé si yo sigo gastando Buah Esto sí que no me gusta nada Lo que nos pasa es que Este bicho No muera nada Nada de nada Es lo que toca Pero no sé No me gusta Esa la del demonio Ok Para más Para más locura Pues pillamos esto Que ya va a ser Una barbaridad Vale Me lo pensaré Intentaré de alguna forma Entrar en esa sala Y conseguir The Void Estaría divertido Llevar The Void Vale Si no era una run Suficientemente fuerte Ahora ya no sé lo que es Esta run Más que una monstruosidad Hemos pillado el corazón azul De la tienda ¿Verdad? Vamos a ir por aquí Sé que nos hemos quedado Un poquito mal Pero bueno A ver que hay aquí Wow Todos los ítems Que llevamos Son una pasada Quitando el shot de speed up Vale Hay que tener cuidado Wow Matamos a las setas Campeonas de vida Y cuando están en modo Uy Cuidado con esta sala Cuando están en Modo cobertura A ver si decirlo Vale Mola mucho El combo que llevamos Está muy fuerte Fantástico ¿Qué hay aquí? Esta vez no tenía que haber hecho eso En efecto Una verdadera pena No haber esperado No lo he pensado No lo he pensado bien Vale ¿En serio? Pues me gustaría Por favor No Liarla con el último Gracias Perfecto Mal hecho ahí también Lo he hecho todo mal Chicos Podríamos haber usado la bilia Para abrir un cofre dorado Conseguir muchas más cosas Espérate Espérate Aún podríamos hacerlo con esto No pasa No pasa nada Podemos hacerlo con esto Vale Vamos Pilla eso A ver que hay aquí Pilla eso Estas son las de la ira ¿Verdad? Creo que sí ¿Y qué hay aquí? Vale Llaves Bueno Las llaves están bien Bueno Llevamos Una barbaridad de daño Me ha dado mucha pena Usar la batería esa Como la he usado Ha sido como súper triste Y a eso no podemos acceder Mientras estemos con Con este activo O con otro activo Necesitamos poder volar Entonces Lo demás Creo que lo he tocado ¿Verdad? Creo que sí O sea Lo hacemos así Tenemos dos bombas Ey Me he dejado el activo En la sala de batalla Vale Estaba yo ya como Me he dejado el activo En medio de Una roquita de estas De esta sala Eso hubiese sido Muy absurdo Que de alguna forma Puedas hacerlo Ok Vamos 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 Rápido No quiero tampoco Emplear Demasiado tiempo En En esto Hacemos así Hacemos así Por si acaso No lo he hecho No lo recuerdo Que yo creo que sí Pero No lo sé Vamos Ahí está Que se nos cuenta Para Seraphim Oh Venga Déjate Ahí está Vale Nos vamos No nos han puesto La sala super secreta Una pena Me hubiese gustado Conseguir más vida Pero Hay que ir Sí o sí Con el homing Porque Porque es lo que hay Dime por favor Que aquí no hay una Batería Hay una batería Me da pereza Ir hasta atrás Todo para atrás Volver a pillar El El No sé Pillar El libro Todo Un dark boom Hubiese estado bien Vamos a probar Suerte aquí Vamos a probar Suerte aquí Estaba No No estaba ahí Qué raro Vale Vamos a pillar este Lo pillamos No me gusta mucho Pero por si sale un dark boom Muy bien Muy muy bien Vale Veremos con cuidado Que no nos movemos muy rápido Pero es increíble El daño que hacemos Vale Fantástico Ok La sala Esta de batalla Estaría bien usar Sí Dios santo Y no ha sido Un doble disparo Y me ha dado Madre Amor hermoso Como le quitamos tantísimo Esta run Es exagerada Ok Como tenemos Lo de uno más uno Podemos hacer este tipo De cosas Rumbag Está esto Yendo de De pinza Esta run Por segundos Me gustaría mucho Roid Rage Ok Nada Interés por acá Vale Vamos a esperar Vamos a ser pacientes Ha salido No me lo creo Ha salido En serio No me lo puedo creer Hombre Es una run Para ir a por el Es una run Para ir a por El boss rush Que hace mucho tiempo Que no hacemos un boss rush Vamos a intentarlo No verdad Yo creo que no merece La pena pillarlo Es una rampa Allá por el boss rush Vamos a intentarlo Chicos Vamos a ver Que hay aquí Nah Dos aves Vale Dos aves Si lo queremos Un poco absurdo Haberle dado al Homing Pero bueno Mola mucho Llevar technology Con brimstone Fantástico Me la voy a jugar No va a haber un perthro Un perthro estaría Demasiado bien No va a haber aquí Una magic mushroom También Ok Pasando de eso Vale Hay una arcada Hay una sala secreta Pero hemos explorado Casi todo lo de Gran valor Hay aquí Blood bag Perfecto Nos dan 0,30 De velocidad Vamos Perfecto Ah Si No quiero Ah Me ha quitado 2,25 De daño Bueno Es una pena De no se haya quitado Tantísimo daño La verdad Dos de daño Es mucho Pero oye Quiero a ver Si me convierto En Spoon Y recupero La inmersión Anda Me he equivocado Ahí No pasa nada Joker Perfecto Pilamos esto Pilamos esto Leviathan Fantástiquísimo Porque ahora volamos Bueno Vamos a tener Bastante daño De nuevo Hay que moverse Rápido Jera ¿Qué es esto? Llaves Buena Hay un campeón De estos Que están Vibrando Ahora nos van a sacar Dobles cosas Tenemos 4 minutos Para hacer unos 2 suelos El problema Es que no veo el mapa Ese era el problema Muy mal ahí No haberlo conseguido Insta matar todo Bueno Esta rama Va a ser muy chula Va a ser muy muy chula Venga va ¿Por qué no? Sé que tenemos prisa Pero vamos tan fuertes Que podemos hacer esto En un plifplash Bueno A no ser que toque Este maldito bicho Vamos Venga ya Que no tenemos Tanto tiempo Venga va Blank run Bien Vamos a pasar 3 minutos Si que estaría bien Algo guay En la En la sala Secreta Uh eso está guay A suspirarlo Ok por aquí Tampoco es Miramos un par de monedas 3 minutos Chicos Queremos ganar El boss rush Podríamos haber duplicado Eso directamente Me voy a llevar Perthro Creo que tiene Más potencial 3 minutos Ojo eh Hay que Espabilar Vamos Otra runa por ahí Veamos que es Ansuz Que pena Que no podamos Usarlo Oye El suelo No se Se me está haciendo Muy largo Nada por ahí Vale Aquí están las dos Salas de Valor Stock Lo pillamos Pillamos Un corazón Pidamos otro corazón Venga Que hay aquí Wow Vale No se si Como funciona esto Hay ítems como Fate reward Cunden muchísimo ahora Ítems como Fate reward Creo que son La caña No lo se Vale ya estoy Sin usar el activo Porque Creo que voy Más rápido Una runa Que es Iguas Ok Fantástico Dos tiros Aquí ya he estado ¿No? No Faltaba una Goathead Ahora Para poder No se Vale 45 segundos Y un minuto Tenemos Vale Por aquí no está A menos ya nos quitamos Ese camino Que bien que somos rápidos Vale Vamos a ir por aquí Uy Me he equivocado Vamos a entrar a la tienda Me están liando muchísimo Me están liando una barbaridad O dos perthros Ahí Vale Me están liando mucho Desde luego Bookworm Está chetado Chetado Vale Por favor ¿Puedo usar un Perthro aquí? Por favor Ya Basta Wow 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 Vale Pillamos esto Con join Nah Deinerai Nah Vamos a darle aquí De nuevo ¿Dónde está la runa? 50 segundos Por favor Por favor Por favor Por favor No me la líes más Por favor Vale Esto lo queremos Y lo demás No lo quiero Fantástico Vamos a entrar aquí Un momento Como no sea por aquí Nada Vale Es por aquí Hay que entrar ya 13 segundos Hemos estado en la sala Del boss O sea Del Del demonio Voy a entrar Que no sea gran push Uff ¿Me da tiempo? Vale Creo que ya tengo claro Que voy a querer Ok ¿Qué nos han dado? Blank rune Bueno Esto va a estar bastante divertido Hacía mucho tiempo Que no veníamos al boss rush Wow Si que tenemos un tirrate Bastante malo 53 de tirrate Acabo de verlo Wow Pero hacemos muchísimo daño Es una exageración Estoy matándolo con las moscas No quería usar Vamos ¿Qué es esto? Blank rune Lo bueno es que vamos a tener un montón de Vamos a hacer el activo Vamos a tener un montón de cosas para hacer con Con el ítem Tenemos a lo mejor un percro con un poco de suerte Recordad que cuando terminamos el boss rush sale un ítem Bien Pues a lo mejor no lo podemos llevar a algún suelo No sé Lo mismo incluso sale un igua si tenemos una trampilla aquí Y podemos hacer alguna cosa Una roca con cruz No Hay otro corazón No No Otra runa Mala que funcione así la rumba Que no sea completar Uy Vamos Muévete con las moscas Fantástico Tiramos las monedas Es una pasada esta run Es súper fuerte Vale Eso no lo quiero Que tenemos Blank rune Algis Blank rune Algis Ok Ok Vamos Me he equivocado ahí He usado Algis Vale No me han dado nada de gran valor Ok Pues a continuar Vamos muy fuertes Demasiado tal vez Si que es cierto que tenemos un tirrate pésimo Me merece la pena Si Quiero quitarme el curso de mage Fantástico Bueno Mucho Que es esto Dagaz De nuevo Lo vamos a guardar de momento el Dagaz Muere 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 Ok Vale Vamos a ir por aquí Por la derecha Y para arriba Podríamos ir a por Hash Aunque Hash Si que va a ser un poco Loco Pero se me acaba de ocurrir Podríamos ir a por Hash Mercano Y a lo mejor Y a lo mejor Podríamos ir a por Delirium También O por Megasatán De alguna forma Que vamos tan tan fuertes Que Parece que sería desperdiciar la partida Si no pasamos por un montón de bosses Aquí sí que lo he hecho mal Mirámos que habría usado Homing desde el momento 1 Vale ¿Qué es esto? A ganar Vale Con eso podríamos conseguir las llaves de Megasatán Pero nos tenían que salir corazones azules Oh Esto sí lo quiero Spoon Hemos recuperado la inversión del daño Chicos Hemos conseguido 4 con 17 Cuando perdimos menos 2 con algo O sea Nos ha salido bien la jugada Me alegro Me alegro Vale Un corazón rojo Que lo quiero Nos vamos Y ya está Da igual Megasatán Vamos, vamos, vamos ¿Hay alguna curse? Ja, ja, ja Ahí está Vale ¿Qué es esto? Ace of Diamonds Quiero tantas monedas No quiero tantas monedas La verdad De chariot me lo llevo Las bombas las voy a pillar también Uf Black rune Hay prestes Hay prestes Perthro Vale Perthro me gusta Tenemos restock, eh Así que tal vez sí que queramos Ace of Diamonds No Vamos, mosca Vamos, mosqui Mosqui Mosqui, tú puedes Mátalo, mosqui Vale Buena esa Hmm Estoy pensando sobre las monedas Chicos 62 62 62 monedas Restock Podemos hacer Breaking Run Tal vez Estoy seguro que tal vez podamos, eh Con restock se pueden hacer muchas locuras Necesitaríamos generar monedas infinitas Vercano Tal vez nos deberíamos de llevar llena En vez de Por si sale Blancard Y con baterías Je Nos sale Blancard En la tienda para comprar Y hay baterías Y yo creo que ya Ya estaría Hierophant The Hyros Stars The Chariot Hmm Hmm Un par de naves más Genial Vale, ¿eso qué es? Dagaz Le doy ya Esto es Womb 2 O sea que Estamos ya ahí al lado de Hash Esta run es increíble Hmm Vamos a hacer así Están bastante separados Vale, más moneditas Más moneditas aún Perfecto Más moneditas Genial Vale, aquí puede ser que haya algo O aquí Bueno Perfecto Mosca Mosca No Vale, son las moneditas El demonio A ganar Pues vamos con Perthro Creo que es muy buena selección esta, ¿no? No porque necesitamos un corazón Dargum No lo quiero Necesitaríamos un corazón rojo Para poder activar la corona Creo que la corona nos da bastante Tear Delay Perfecto Vale, pues nos vamos Nos vamos así, chicos Creo que nos ha salido ahí un buen ítem Que es la coronita Creo que va a ser positiva Vamos hacia Hash A ver qué Qué pasa con Hash Porque como tiene el escudo Y tenemos tan poco Tier Tierrate Vale, ¿cuánto? Menos 11 Madre mía Ok No hay batería Sad Rich Forget me now Forget me now Lol Forget me now En Hash Eh... Voy a pillar este Y aquí vamos a pillar Forget me now Y pues podríamos pillar esto Y esto Y esto Y esto Y... Podríamos pillar esto Y there's options Y el potato pillar Vale Y podemos hacer así Yo creo que es Breaking Run Vamos a sacrificar el homing Por el... Por la Breaking Run Yo voy a decir que hacemos Breaking ¿20 monedas? Nope Qué pena Vale Eso ya es muy interesante Tenemos 69 bombas, eh Ojo Espérate ¿Podemos comprar bombas infinitas? Podemos comprar bombas infinitas Podemos comprar bombas infinitas Uh... Y valen siempre Menos de lo que obtenemos Fantástico Vale Eh... Es necesario que hagamos Ya el Forget me now Vamos a usar esto Oh... Vale Podría estar bien eso Ok Nos están saliendo cosas muy interesantes Adiós Telepatibor Dummies Fuiste un... Un gran compañero de aventuras Vale Podemos cargarnos a... Uy No hacemos tanto daño, eh Au Si que tardamos Si que tardamos, si Vale A Hash ¿Cuánto le quitamos? Uy A Hash le quitamos bastante ¿Y ahora? Ahora le quitamos, eh Si que va a ser lento Vale Vamos a pasar de Hash Vamos a probar a ver que sale Un cofre eterno Y... Oh... Las baterías Bueno, tenemos el King Baby Esto de campeones Que pena No tenemos baterías Ok Vamos a pillar Esto Y esto Sackhead Espérate que con Sackhead Podemos liarla muchísimo Tal vez podemos conseguir un Hash rápido Que es algo que he querido hacer Durante muchísimo, muchísimo tiempo Un Hash rápido De alguna forma Podemos hacerlo Con un Trinket DTPO Y un activo... Ah... Se está poniendo esto muy interesante Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Ok Un activo Que eso podría ser importante Para una Breaking Run Y el dedo Que es muy curre Fade Reward Tummy's Head Tummy's Head Es bastante exagerado Vale Vamos a dejar eso así Por si pudiésemos duplicar Las monedas O cualquier cosa Ehm... Pillamos esto así Sharp Lug Vale Vamos a ver que sale Vale Bombas infinitas Yo creo que ya Lo tenemos Definitivamente Mola porque Con el gracias al Trinket Generamos más sacos Porque cuando cogemos Algunas llaves Se sustituyen por más sacos El problema es que va a ser Una Breaking Run muy sucia Va a estar todo lleno de... De pickups por todas partes Y eso no me mola mucho Wheel of Fortune Es algo realmente interesante Vamos a pillar Sharp Plug Crooked Penny Glowing Overlast Si sale Chaos Podríamos a lo mejor Conseguir de Megaden Un Super Eden Están empezando a pasar cosas Chicos Strength Ok Diem Press Le vamos a dar ya The Moon Le damos ya Mmm... No le voy a dar Death Crooked Penny Crooked Penny Crooked, Crooked Penny Mmm... Tiene valor Crooked Penny No... Jadment Tiene valor Desde luego Ahora sí que ya Podemos definitivamente Romper el juego Sin ningún tipo de problema Porque tenemos Lowing Overlast Y vamos a recuperar Monedas infinitas Entonces ya está Podemos conseguir... Ya está Death Breaking Run Ahora El problema de esta Breaking Run Es que es muy lenta Entonces nuestra misión Es intentar Conseguir Las... Los ítems Y pickups Que necesitamos Para que Se acelere el proceso De hacer esto Una Breaking Run Buena Creo que llevo como 6 o 7 Breaking Runs Seguidas Es broma Pero llevo últimamente Muchas Breaking Runs Vale Vamos a tirar esto Llamas infinitas Esto así Big Bang BFF Cronómetro A ver que sale aquí Queremos una Steam Sale Temperance Vale, vamos a hacer así Wheel of Fortune Moon Gem Press Temperance 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 The Sun Vale, eso me quita un corazón entero Es una pena Erofant Fantástico Hacemos así Y... Yadmint. Vamos a darle... Madre mía, tres baterías. Fantástico, es un Yadmint de esos. The Moon, Strength, le damos. Will of Fortune. The Moon... A ver, ¿a dónde me lleva The Moon? Vale, pues así ya me quito de... De Imperium sí que no quiero darle. Vale, Will of Fortune por aquí. Vamos a meter así. Podría ser interesante ese trinquete, eh. Ojo. Aún no sabemos si nos puede salir un Kybergar, por ejemplo. Vale, podemos generar cosas infinitas prácticamente. Entonces no me tengo que preocupar mucho. ¿Qué es esto? Dagath. Mhmm. The Imperior. The Empres. The Moon. Estamos limpiando un poquito, chicos. Algis. Podríamos haberlo usado antes, da igual. Vamos a dejar esta Algis. Por si acaso, yo que sé. Um... Yadmint. The Empres. Strength. Perthro. Vale, Perthro es un... Una cosa interesante, ya. Espérate, ¿hemos venido con Perthro o algo? O acaba de salir. No quiero comprar. Tenemos un montón de baterías. Perthro está muy bien. The Magician también está bastante bien. Y... Quedaría aquí esta carta. The Tower. Le podemos dar ya. Fantástico. The Imperior no lo quiero. Strength le doy. The Imperior no lo quiero. Jumpment. Podemos dejarla por aquí. También tiene un valor. Vale. Y todas las baterías... Se van a quedar sin uso. De momento. Bueno, ya os fijáis la cantidad de baterías que tenemos. Pillamos Spire Mod. Vale. Eso no pasa nada. Andá, eso es una batería... Una... Sí, esta también es una llave cargada. Vamos a dejarla. Vale, pillamos esto. ¿Hay algo que me pueda trolear? Telepills. Me he tragado un trinket. ¿Qué trinket llevaba? Powerpills. Vale. Me había jugado ahí un poquito. Pero bueno. Ya estaba mentalizado de que iba a ocurrir lo peor. Estaría bien una Steam Sale, eh. Anda. Vamos a usar... Vamos a usar... Ese... Ese activo. Lo vamos a usar. Con todas estas baterías para limpiar. Es que van a seguir más baterías, chicos. Vale, bombas. Vamos a hacer así. Me he quitado dos corazones para... Vale. Así está, bien. Por aquí hay un montón de baterías. Vale, 42. Está bastante bien. Fantástico. Vamos a hacer así. Vale. Entonces estaría limpia de nuevo la tienda. Ha costado. Sí, ha costado mucho. Pero... Fijaros. Eso está bastante bien. Blancard. ¡Uh! Blancard. Diplopia. Pero tenemos Blancard. Vamos a ver. ¿Cuál es la jugada buena aquí? Porque si sale... Podría hacer... Creo que no pasa nada si cogemos el Glow in Urlas. Es que tenemos Crooked Penny y me gustaría diplopiar Diplopia. Es un 50%, pero... El problema es que si uso Crooked Penny y no va... RIP todo. Porque no podemos hacer absolutamente nada para... Podríamos generar ítems. Podríamos generar ítems con... Con el... Con el... Vegar. Puedo dejar aquí el Glow in Urlas. Pero nunca podría resetear dos alas. ¿O sí puedo resetear? ¿Puedo resetear dos alas? Con The Battery y dos baterías... Puedo venir aquí. De aquí me tepeo atrás. Y de aquí me tepeo atrás. Nunca llegaría. Pero si dejase aquí... Glow in Urlas. Sí que podría tepearme dos veces atrás. Y podríamos probar infinitamente Crooked Penny hasta que funcione. A ver, chicos. Estoy pensando una cosa. Yo cojo Diplopia. La compro. Para que salgan otros ítems debajo. Me sale The Battery. O ya tenemos The Battery. Yo ya tenemos The Battery, ¿verdad? Vamos a ver. Que no sé si podemos hacer una jugada muy, muy buena. De hecho, la podemos hacer sí. Sí o sí, la podemos hacer. Porque si generamos baterías en todas las salas... Podemos volver infinitamente hacia atrás. Si yo genero... Cinco baterías seguidas... Una sala tras otra, sala tras otra, sala tras otra sala... Y en todas esas salas hay baterías... Puedo volver hacia atrás siempre. Entonces, como tenemos ahí una batería... Yo dejo aquí esto. Dejo el D8 aquí. Es que quiero llevarme Tami's Head. Si todo sale mal. Cogemos... Esto así. ¿Y cómo teníamos que hacer? Yo usaría Crooked Penny aquí, ¿no? Uso Crooked Penny... Y no va. Entonces, me salgo aquí atrás. Necesito el Slow Winner. La has cargado dos veces. Vamos a... Vamos a hacerlo todo bien. Vale, ahí hay un par de... De baterías. Vamos a probar a ver si esto que quiero hacer funciona. Porque si pudiésemos hacerlo sería increíble. Vale. Quiero pillar ahora Blancard... Con lo del Vegard. Vale. Ahí está. Y vamos a pillar aquí otra batería más. Vale, venga. Una batería, por favor. Ah, qué mala suerte. The World... Bombas... Death... Qué mala suerte he tenido. Vale, Juntment. Aquí tengo otro par de baterías. Vamos a pillarlas. Como funcione, van a ser unas risas. Vamos, baterías. Vale, una... Vale, ahí está. Age of Space no lo queremos, en absoluto. Dos de diamantes si lo queremos. De full le doy. Vale. Entonces, tenemos tres baterías aquí. Podríamos incluso hacer un test. Realmente, no tenemos por qué hacerlo del tirón. Podemos comprobar si... ¿Por qué tengo... Efecto de... Ah, he cogido el Rinket. Hay que... Creo que es bueno quitárselo. Bien. Podríamos hacer un test. Que es lo mejor. O sea, no tenemos por qué probar. ¿Cuál sería el test? El test sería el siguiente. Con... Compramos Blu Map. ¿Vale? Espérate. Necesitamos generar baterías aquí. Así. Como funcione esto, va a ser la Breaking Run más loca de toda la Breaking Run que he hecho nunca. Vale. Me gustaría mucho quitarme esa carta encima porque no me gusta llevarla. Joder. No te pongas ahí, por favor. Una cartita esta de las narices. Vale. Por favor, ¿puedes sumonear unas... Baterías, please? ¿Nas baterías? Baterías. Vale. Tenemos una batería. Creo que es suficiente, ¿qué es esto? A ganar. Le damos. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Pues si acaso sale de la batería. No. ¿Qué es esto? A ganar. Vale. Eh... Yo compro Blu Map. Compramos Blu Map. No va a funcionar porque no tengo el activo... No va a funcionar porque lo hemos... Tendría que estar aún así con... No, no podríamos hacerlo. ¿Y con doble carga? ¿En la misma sala? Pero en el momento en que usamos Crooked Penny se pira el... Eso. Muy complicado. Crooked Penny, ¿eh? Hace una Breaking Run con Crooked Penny. Porque si yo le doy aquí ahora, vuelvo atrás. Si yo compro esto... Vale. Y le doy atrás. Si lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Yo le doy atrás. Vale. Y yo le doy aquí atrás de nuevo. ¿What? Ahora no tendría Blu Map. En efecto. Es muy complicado de... De usarlo. Pero ¿podemos duplicar al menos bichos de esos infinitos? Aunque sea eso. Espérate. ¿Estamos reseteando esta sala o algo? Lo digo porque... He perdido pickups o algo del estilo. Anda, se me ha convertido en un Orland. Vale, ahora es GG. Ahora es GG. Vale, y ahora por encima la hemos liado. Vale, pues... Rip. Vamos a darle y lo que salga. Pues ya está. Ala, nos desentendemos. Qué pena que ha salido eso así. Es muy complicado usar Crooked Penny. Seguiré intentándolo, chicos. Seguiré intentándolo hasta que un día lo consiga. Y entonces aquel día... El día que ocurra... Recordaréis esa run como la mejor run de todas. Será un gran día. Lo seguiré intentando hasta la muerte. Holy card. Nos llevamos Holy card. Venga, va. Qué pena. Mi ejército de... What the... Lol. Ha molado ahí como han ido todos. Vale. Hemos perdido homing. Hemos perdido nuestra dignidad. Hemos perdido todo. Intentando ahí hacer eso. Al menos ya vemos que no hay forma de hacerlo... Con glowing orlas. Creo que el siguiente test será con The Void... Y glowing orlas absorbidos. Hacemos bastante daño, eh. Desde luego va a ser una pasada ir con... Con... Tami's Head, eh. Va a ser muy divertido. Au. Mola mucho cuando Tami's Head absorbe el... El efecto de Bookworm. Mola también el dedo gordo grande. Ahí con... BFF. Vamos... Mola mucho también, para colmo... Que llevamos una Tami's Head que se recarga. Buah. Ahora no sé qué hacer. Ahora no sé qué hacer. Quiero ir a Catedral o vamos a Delirium. Buah. No sé qué hacer. Catedral o Delirium. Qué cosa más rara está haciendo aquí el tío este. Uuuh. No pasa nada. Venga, ya está. Pues... Creo que prefiero Delirium porque va a ser más... Ágil todo. Esto sigue yendo mal, ¿no? Hay que acercarse aquí... Y... Saltar. Qué cosa más rara. Creo que prefiero esto. Porque es un suelo enorme. Pero que vamos a limpiar rápido. Bueno, me he golpeado. Vale. Así que necesitaríamos un poquito de vida. Porque me estoy golpeando haciendo esto. Que mola mucho hacer esto, pero me estoy golpeando. Tenemos Holy Card. Perthro. Vamos a llevarnos el Perthro. Vamos a hacernos todo el suelo limpio, ¿eh? Pero sí que necesitaríamos un poco de vida. Algees... Hombre, Algees es así, yo creo, ¿eh? Algees está muy bien. No pasa nada. Vale. Cuidado. Ahí me ha dado, pero tenemos un corazón azul. Y... Hierophant. Dimperor. Nada. Bueno, espero que me salga algo decente en... En los rerolls. Chariot. Tenemos Algees. La cosa es que no nos podemos meter directamente a Elirium o nos... Nos van a dejar un poco mal de vida. Lo mismo incluso nos mata a Elirium. Entonces no creo que debamos de arriesgarnos. Strength. Nada. Y por aquí... Otra Algees. Vale, aquí no puede ser, ¿verdad? Así que nos metemos. Ahora es. Vale, Perthro. Vale, vamos a pillar vida. Y aquí que tenemos... The World. No me interesa en absoluto. Pues nos llevamos a la Algees. Vale, aquí arriba puede ser. Yo creo que no, porque choca. También os digo. Delirium tiene menos... Eh... No tiene armadura. Guau, pero es que me estoy golpeando muchísimo. Naki Rock funciona con sacos. Con esto podríamos generar toda la vida que necesitamos. Me lo voy a llevar. Vale, necesitamos vida, ¿eh? ¿Y aquí podría ser? Creo que no, ¿no? Porque chocaría con... La escena de arriba. Estoy preocupado, realmente. ¿Esto es GG? Blank Run. Perthro y Algees al mismo tiempo. Hierophant, Judgment. Vamos a darle caña a los Judgment. A ver si nos sueltan más vida. Yo que sé, a lo mejor nos sueltan alguna carta de Hierophant. O... Yo que sé, vamos a darles un poco de atención. Vale, bien. ¿Y esto qué es? Vercano. ¿Por qué llevo la corona activada? Pues se supone que es un... Corazón rojo. No, no la llevo activada. Está roja, pero no la llevo activada. No me gusta... Cómo funciona. Delovers, Magician. Magician está bastante bien, la verdad. Magician está bastante bien. Pero creo que no deberíamos de pillarlo. Vamos a hacer así. Corazón negro. Tower, nada. Vamos a hacer así. Aquí tampoco puede estar. Pues se choca. Cambio en Concepción. Vamos a pillar... Una runa de... Dagaz, perfecto. Justo la que quería. Vale, yo creo que ahora sí que nos podemos meter a Delirium. Algis. Vale. Vale, dale ya. Ajá. Creo que es el Delirium que más rápido me cargo. Es una pasada... Lo cheta que iba a estar ran, eh. 41 de daño. Vosotros me diréis. Vosotros me diréis 41 de daño. Pues nada. Espero que os haya gustado también ese oble disparado de... Tami's Head. Ha sido... Casi una OPBR. Porque nos lo hemos cargado... Con Crooked Penny. Pero bueno, ahí ahora sí. Tenemos una Winstreak. Con Eden hemos jugado con Mega Eden. Algún día tenemos que echarle una run con Super Eden. Los que estéis siguiendo esta serie y no hayáis seguido el Reverse o Afterbirth... Mmm... Super Eden es otro personaje completamente distinto a Mega Eden. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta otra. Ha sido una run muy divertida y muy chetada con Mega Eden. Nice. y Gracias por ver el video.